¿Qué tal? Bienvenido a este tutorial en el cual exploraremos algunas técnicas y tips que van a serles muy útiles al momento de comenzar a modelar un personaje o un objeto en 3D Studio Max. En este tutorial veremos dos técnicas de referenciado para modelar. La primera será a partir de la creación de geometría y texturizado de geometría y la segunda será usando el Image Background que tiene 3D Studio Max. Muy bien, para comenzar voy a crear un plano en la vista plana frontal, de esta forma. Y lo que voy a hacer es modificar la cantidad de segmentos que tiene este plano. Voy a ponerles uno en el alto y uno en el ancho. No necesitamos ningún segmento adicional. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es comenzar a texturizar con las referencias a este plano. Para esto voy a irme al editor de materiales y voy a seleccionar un material normal, un estándar, y en el difuso voy a aplicar un bitmap y aplicar la referencia que quiera. En este caso, la frontal. Ahora, la vista frontal tiene ciertas proporciones, ciertas dimensiones que deben ser equivalentes a la imagen de referencia. Entonces voy a ver la información que me presenta esta imagen. En este caso, es de 772 x 808. Lo que me quiere decir que debo usar un equivalente de esta resolución en mi plano. Para esto voy a presionar OK. Ahora, debemos hacer un cruce de proporciones. ¿Cómo haremos esto? Primero aplicamos la imagen al modelo y hacemos que se visualice en el viewport. Una vez hecho esto, en los parámetros de acá, vamos a colocar primero el alto en lugar de primero el ancho. Como les decía, es un cruce. Y ocupamos medidas equivalentes. En este caso, el alto era de 808 y ahora voy a poner 80,8. Y el alto era de 772 y ahora usaré un 77,2 de ancho. Y ahora la imagen está perfectamente equilibrada con respecto a la referencia original. Pero además de esto, lo que necesitamos es crear la nueva vista lateral. Para esto seleccionaré esta imagen y voy a usar la herramienta de rotación y prender el Angle Snap. Y presionando la tecla Shift, lo que voy a lograr al rotar 90 grados exactos, es sacar una copia de este plano al cual llamaré izquierda y el cual tendrá la misma exacta proporción que el plano frontal. Voy a también renombrarlo como frente porque es bueno tener nombradas las imágenes por organización. Y voy a crear un nuevo material para Left en el difuso. Voy a aplicar un Big Map y voy a jalar la imagen Left, que guarda la misma resolución que la frontal. Entonces no va a haber ningún problema. Presiono Open. Y aplico el material y lo visualizo en el Viewport. Ahora tengo ambas imágenes en el Viewport listas para poder ser utilizadas como referencias. Hay gente que prefiere utilizar la vista de las referencias en X y hay otros como yo que preferimos usar en forma de L. De esta forma ya sería más que suficiente para comenzar a modelar un objeto. En este caso una esfera, puedo comenzar a crear, pero cuando giro pasa este horrible efecto, que es la oclusión por medio de los planos hacia la esfera. Entonces lo que voy a hacer a continuación es evitarme este molestoso efecto y además evitar también el efecto de sin querer mover los planos. Para esto lo que voy a hacer es seleccionar ambas planos, irme a sus propiedades y cambiar algunos parámetros. El primero es evitar que las imágenes congeladas se muestren en gris. El segundo es usar el Backface Cool. Este visto permitirá que todos los objetos seleccionados que tengan esta propiedad, cuyas caras estén opuestas a sus normales, sean transparentes. Ahora, el control de render de estos objetos seleccionados va a ser manejado por el layer. Ya vamos a ver cómo vamos a aplicar un layer a estos objetos. Presiono OK y ahora estos objetos ya nos van a ocluir más a la esfera, lo cual va a permitir fácilmente poder trabajar desde otros ángulos. Y sin embargo, al recuperar cierta perspectiva vamos a poder ver claramente las referencias. A partir de esto vamos a seleccionar los dos objetos, los dos planos e irnos al editor de capas. En el editor de capas o Manage Layers vamos a crear uno nuevo, al cual llamaremos Referencias o Ref en este caso. Y voy a agregar estos dos objetos por medio de este símbolo de más a este, más. Y voy a poner un visto de nuevo al Default, porque quiero que mis nuevos objetos sean creados en la capa de Default o cualquier otra menos en la de Referencias. Con esto, lo que yo tengo es un control de las imágenes de Referencias. Podré ponerle Hide, Freeze, para que ya no pueda seleccionarlas, y quitarle el visto a esta pequeña tetera, la cual va a permitir que cuando haga un render, ya no pueda visualizar las referencias, y no me estorben también en el momento de render. Aparte de que tenemos un extraordinario control de Hide, para que podamos ocultarlas cuando lo necesitemos. De esta forma hemos creado unas referencias muy eficaces, muy prácticas al momento de comenzar el proceso de modelado de un objeto o de un modelo. Pero también nos damos cuenta que existen pequeños problemas con la calidad de las texturas que estamos visualizando. Para esto, en caso de que no lo hayan corregido, tenemos que irnos a Customize, Preference, y abrir las opciones del Viewport. Si estamos utilizando el driver de DirectX, en este caso DirectX 9, vamos a poder configurar este controlador, Configure Driver, damos un clic, y vamos a cambiar aquí en Background Texture Size, y en Download Texture Size, y aumentar su tamaño de resolución. Con lo cual lograremos que estas imágenes que están aquí en el Viewport, tengan mayor calidad de visualización. Presionamos OK, OK. Este cambio no es inmediato. Para esto necesitamos guardar el archivo que hemos creado, en este caso, guarda el archivo, y resetear 3D Studio Max. Una vez que hayamos reseteado 3D Studio Max, vamos a poder abrir de nuevo el archivo, y ahora vamos a darnos cuenta que las imágenes tienen mejor calidad de visualización. Sin embargo, en ciertos ángulos vemos como la luz del default de Viewport, ocluye a estas imágenes de referencia. Y para evitar esto, en el editor de materiales, vamos a controlar la luminosidad por medio de esta opción, Self Illumination, la cual la subiremos a 100. Al hacer esto, la imagen va a recuperar los blancos originales de la imagen, tal y cual los estuviéramos viendo en el visor de imágenes de Windows. Hacemos esto con ambas imágenes, y nos vamos a dar cuenta que aunque giremos la cámara, la imagen va a mantener su calidad total. Muy bien, hemos completado este tutorial, en el cual hemos aprendido una excelente forma de poder crear referencias para comenzar a crear nuestras criaturas, objetos o diseños. Muy bien, vamos a comenzar con el segundo método, o método B. En este método usaremos el Viewport Background que tiene Max. Este método lo que permitirá es poder proyectar la referencia en cada una de las vistas que tenemos aquí. Y ninguna de estas va a estar conectada entre sí con la otra. Ventaja es que vamos a tener ciertas vistas sin ningún tipo de referencia, mientras que las que sí necesitan referencia, como son las planas, van a tener una imagen independiente. ¿Cómo lo hacemos? Para comenzar, seleccionamos la vista Front, y nos vamos a Views, Viewport Background, y ponemos Viewport Background, cuyas teclas de atajo son al B. Al dar un clic, vamos a tener esta ventana, la cual nos va a permitir fácilmente seleccionar desde Files la imagen que vamos a usar como frontal, en este caso, esta. Al dar un clic, la imagen se va a cargar, y nos va a permitir, además de cargar una simple imagen, cargar secuencias de imágenes, como cielos moviéndose, o tal vez elementos, animaciones. Y estas imágenes van a estar en la parte del Viewport, o en el Viewport que seleccionemos. Podemos configurar desde qué cuadro hasta qué cuadro, pero para cargar referencias, lo que vamos a hacer es desde el Match Bibmap, dar un clic, para que la imagen guarde sus proporciones respectivas, y no las que tiene nuestro Viewport. Además, vamos a poner un lock en el zoom y en el pan, para que nuestro scroll de mouse no nos vaya a desconfigurar la distancia entre el objeto y la referencia. Entonces, la imagen va a quedarse siempre en el mismo lugar, aunque nosotros movamos nuestro mouse con el scroll. Acá abajo vamos a aplicar que la referencia sólo sea mostrada en el Viewport que hemos seleccionado, o en todos, en este caso sólo en el seleccionado. Al dar un clic, hacemos lock, y la imagen habrá aparecido aquí. Voy a ocultar la grilla con la letra G, y vamos a ver que la imagen está con las proporciones adecuadas. Pero ya que tenemos la vista frontal, vamos a hacer lo mismo con la vista izquierda. Presiono Alt, B, y cargo el Viewport Background. Pongo Files, cargo la vista Left, pongo Match Bitmap, y zoom, pan, lock. Ok, y de la misma forma, habrá cargado la otra imagen. Y en el Viewport, no vamos a tener ningún tipo de imagen que nos moleste. Esto lo podemos hacer con cada una de las vistas que tengamos. La Top, la Right, la Button. Además de esto, podemos comenzar a modelar objetos, de tal forma que no nos estorben las vistas entre sí. Por ejemplo, voy a comenzar a crear el pecho, voy a poner primeramente aquí en Smooth para poder visualizar, acá también en Smooth, más Highlights para visualizar, y vamos a poder comenzar a acomodar los diferentes puntos, o vértices que tiene nuestro objeto, desde las vistas que necesitemos, sin que nos moleste, las referencias como planos. Muy bien, y vamos dando forma a nuestro objeto. Para descargar las imágenes que tenemos en las vistas, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Alt-B y volver al Viewport Background. Y aquí vamos a dar un clic en Devices, poner OK, y nos va a dar un error. Al hacer esto, estamos provocando que se descargue la imagen y desaparezca. Otra opción es irnos a Views, People Background, y apagar el visto en Show Background. Estas son las formas en las que podemos descargar la imagen. Esta última nos permite fácilmente volver a cargar la imagen como Show Background. Correcto. Entonces, hemos logrado poder cargar imágenes de diferentes formas para usarlas como referencias al momento de modelar. Espero que estos tutoriales les hayan sido de mucha ayuda y espero sus comentarios y sugerencias para otros temas que crean necesarios que puedan ser mejor explicados en un videotutorial. Les deseo suerte. Hasta la próxima.